Es hora de partir Mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir Mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí Y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí Y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor Y volver a nacer Quiero decirte Ven, mi barca es tuya Es tan inmenso el mar Pero yo voy con vos No temo navegar Si está mi Dios En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesús el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Demos gracias al Señor que nos convoca este domingo para celebrar su victoria Y al comenzar nuestra Eucaristía dejémonos alcanzar por la misericordia Y con confianza pidamos al Señor perdón Tú que quisiste hacerte carne en el seno de la Virgen María Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que resucitaste para darnos vida nueva Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que vendrás un día para renovar todas las cosas en ti Señor ten piedad Señor ten piedad Dios nuestro Padre rico en misericordia Tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Señor te alabamos Señor te bendecimos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú eres el Cordero Él quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú solo eres Santo Tú solo Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Oremos Señor y Dios nuestro Concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada Ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti Fuente y origen de todo bien Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel En aquel tiempo se alzará Miguel el gran príncipe que está de pie junto a los hijos de tu pueblo Será un tiempo de tribulación como no lo hubo jamás Desde que existe una nación hasta el tiempo presente En aquel tiempo será liberado tu pueblo Todo el que se encuentre inscripto en el libro Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento Se despertarán Unos para la vida eterna Y otros para la ignominia Para el horror eterno Los hombres prudentes resplandecerán Como el resplandor del firmamento Y los que hayan enseñado a muchos la justicia Brillarán como las estrellas Por los siglos de los siglos Palabra de Dios Alabamos Señor Protégeme Dios mío porque me refugio en ti Protégeme Dios mío porque me refugio en ti El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz Tú decides mi suerte Tengo siempre presente al Señor Él está a mi lado, nunca vacilaré Protégeme Dios mío porque me refugio en ti Por eso mi corazón se alegra Por eso mi corazón se alegra Se regocijan mis entrañas Y todo mi ser se descansa seguro Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro Protégeme Dios mío porque me refugio en ti Me harás conocer el camino de la vida Saciándome de gozo en tu presencia De felicidad eterna a tu derecha Protégeme Dios mío porque me refugio en ti Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio Y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios Que son totalmente ineficaces para quitar el pecado Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio Se sentó para siempre a la derecha de Dios Donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies Y así, mediante una sola oblación Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica Y si los pecados están perdonados Ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos ya casi a fin de año. Así como hay un año de calendario, también hay un año litúrgico. Y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a celebrar a Cristo Rey, que representa teológicamente la segunda venida de Jesús, que prometió que vendría para restaurar todas las cosas en Él y entregar el reino al Padre. Y por eso estos últimos domingos venimos con estas lecturas que a veces resultan un poco difíciles de comprender. Y nosotros tenemos una fe que está enraizada en la historia. No creemos en mitos, sino que creemos en un Dios que actúa en la historia, que libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que en el centro de los tiempos nos envió a Jesús, su único Hijo, que vivió, que nació, que vivió en Nazaret, que creció, que predicó el reino, que murió, fue sepultado y resucitó a los tres días. Pero no creemos solamente en algo pasado, sino que ese pasado se hace presente. Y en cada Eucaristía estamos celebrando la presencia del Señor que dijo, Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero este Señor que se hizo presente en la historia sigue guiando nuestra historia y la conduce a su meta. Y nosotros ya conocemos la meta de la historia. Tenemos la ventaja de saber que la historia no es un azar. No es no sabemos qué va a pasar. Definitivamente ya sabemos cuál es la meta de la historia porque cuando Jesús muere y resucita, lo leíamos en la carta de los hebreos, se sentó para siempre a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Y después sigue diciendo, y el último enemigo vencido será la muerte. Entonces, nosotros ya sabemos a dónde se dirige la historia. La historia se dirige al abrazo definitivo de toda la humanidad con Dios. En la cual Él va a ser el salvador de todos y todos estamos llamados a abrirnos a Él. La salvación es la apertura y nuestra fe es la apertura a esa salvación. Y por eso estamos llamados a dejarnos transformar por la palabra. Y por eso cada domingo celebramos para decir, Sí, Señor, creemos que Tú estás presente. Y esa fe se transforma en nosotros en una caridad y en un servicio concreto a nuestros hermanos. Y las lecturas que hacemos hoy justamente nos dan la certeza de esa meta. No caminamos en una historia que no conocemos su final. No es como un partido en el cual no sabemos quién va a ganar. Acá ya tenemos definida la victoria y la victoria es del Señor. Pero esa victoria es de un Señor que es el Resucitado, que es el Crucificado. Y este Resucitado, que es el Crucificado, vence. Y la cruz es la manifestación de que el dolor y la muerte no tiene la última palabra, sino que Él, entregándose por nosotros, por amor, en la cruz, vence. Y la Resurrección es la manifestación de su victoria. Y esa victoria nos beneficia a nosotros. Por eso, cuando tenemos estas imágenes, que a veces nos resultan un poco ajenas porque son más propias de otra época, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, caerán los astros del cielo y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, que era una imagen que venía justamente del profeta Daniel, que lo leemos en la primera lectura, que era un profeta que justamente habló en esos tiempos radicales de cambio y que él hablaba que iba a venir como una figura humana, Hijo de Hombre, que es una locución hebrea que significa alguien que tiene el porte de hombre, que va a venir sobre las nubes del cielo. Y así como Jesús ascendió, así también Él va a venir. Y la venida del Señor no es para provocarnos temor, sino que la venida del Señor es para alegrarnos y para decir, mientras tenemos tiempo antes que venga el Señor, tenemos este tiempo para jugarnos por Él. Y jugarnos por Él quiere decir vivir como Él vivió, que vivió sirviendo a sus hermanos. Entonces, este tiempo que nos prepara para la segunda venida no es un tiempo de temor. En otro pasaje dice, cuando llegue ese tiempo, levanten la cabeza porque se acerca su liberación. El Señor viene para ser aquel que nos ama hasta entregar la vida y viene para tomarnos con Él. Y ese tiempo que nos queda entre este tiempo presente y la segunda venida definitiva es el tiempo del amor. Nuestra fe tiene un ancla en el pasado porque es una fe histórica, tiene una proyección en el futuro y por eso tenemos la esperanza en el cumplimiento definitivo del Señor. Y en este arco del pasado, la fe y el futuro, la esperanza, tenemos la realización de la caridad. Vivir en la caridad de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos a otros como Jesús nos amó, eso es lo que nos lleva a vivir el presente gastándonos. Y vale la pena vivir así. No vivimos en una historia que no tiene sentido, no vivimos en una historia que es una incertidumbre sobre qué va a pasar o quién va a ganar en este partido de la historia, sino que vivimos en una historia que ya tiene una meta y esa meta es el Señor que se hizo servidor nuestro. Y si el Señor se hizo servidor nuestro, nos invita a nosotros a ser servidores unos de los otros. Que el Señor nos encuentre no solamente sirviendo en las cosas pequeñas, sino también en las cosas y en las decisiones grandes. Y particularmente aquellos que tienen capacidad de decidir y que esas decisiones afectan a muchos, son más responsables todavía, porque cuanto más dones se nos dan, lo dice también el Señor, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Vamos a darle gracias al Señor que nos dio mucho. Y vamos a pedirle hoy también por nuestra patria, en estos próximos días que vamos a tomar estas decisiones que van a definir también la suerte de nuestro pueblo, vamos a pedir para que aquellos que sean elegidos también se pongan al servicio, no de un grupito, sino al servicio de todos y en particular de los que más lo necesitan. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir la belleza de la vida que el Señor nos da, anclados en la fe, que es la certeza de nuestro pasado, en el cual Dios obra en la historia, anclados en la esperanza, que es la adhesión a el futuro, que ya está determinado por Dios en la meta de la venida del Señor, y que en esa abstención nos haga vivir con radicalidad la caridad que es la que nos enciende cada día. Amén. Y profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida al mundo futuro. Amén. Amén. Jesucristo, damos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. siendo Dios hombre te hiciste para poderte entregar en la cruz sangriento altar donde a los hombres te diste al morir te diste todo ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de ese modo. Jesucristo, danos este pan. que tu pueblo crezca en la unidad. Recen, hermanos, para que llevando al alzar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concedenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos ya desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con los ángeles, proclamando tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor. Eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel. Todos los pastores que quedan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La victoria de Jesús se manifiesta en que nosotros somos hijos, hijos amados. Por eso, llenos de confianza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos la paz del Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya. 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 Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. No permitas, Señor, nos podremos amar. Vamos a ir, quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu pan, danos hambre de ti. Oremos. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.